La partida de los 150 mil dólares del puente de Ayancas es puentes. Si es cierto que se tomó la partida de asfaltos de la Mercedes de aquí del barrio Parasacán, si es cierto que se tomó la partida, pero esa partida está en vialidad, no está en puentes, compañeros. El puente de Ayancas se tomó para hacer el puente acá, que dijeron de breve que se benefician poca gente. No, también se benefician todos los muchos vivos aquí de la producción de leche, de la producción agrícola, y también se benefician allá. Aquí se trató en la sesión, y yo fui uno de los que propuse eso. Aquí está don Antonio, que es amigo también acá de Marcelo, que me parece que, compañero concejal, discúlpeme, ustedes la vez anterior se incitó aquí al pueblo de la Mercedes de Iguarra a ponerse en ponche y ahora la misma historia. Y es hora de ponerse, y es hora de ponerse a consumir. Disculpeme. Disculpeme. Yo fui claro. Disculpe, me he interesado la oportunidad, señor, de conversar. Yo fui claro la vez anterior. Yo propuse porque el señor alcalde dijo que el señor prefecto iba a ponerle dinero para hacer los asfalos. Yo dije, mentira. Eso es mentira. Porque, señor prefecto, discúlpeme, no lo han cumplido. Me han cumplido durante tres años y nosotros hemos estado haciendo el trabajo aquí en Cantón y Mugitanza. Y supuestamente por recompensar el trabajo que hemos hecho y va a hacer el asfalto. Eso es mentira. Yo dije, claramente, don José apoyó la moción igual que nosotros, compañeros. El momento que llegue la planta asfaltadora aquí, que es una de las razones por las que no hemos hecho todavía el asfalto, el momento que llegue la planta asfaltadora, haremos los cambios necesarios para hacer el asfalto aquí en Limón y Mugitanza. Y aquí defiendo la palabra del señor alcalde porque en todos los lados que nosotros hemos ido, en las comunidades, cuando nos había estado la boca, hemos cumplido. Y si dijimos que vamos a hacer el asfalto en la Mercedes, en el barrio de La Paz, vamos a cumplir el momento que llegue la planta asfaltadora. Esa es palabra de alcalde. Es lógico, nosotros estamos pensando, ustedes no pueden venir así solo, no van a hacer. No vamos a hacer. Y vamos a hacer los asfalto ahí. Si así el prefecto nos dé o no nos ven, nosotros vamos a hacer. Estábamos ya conversando a hacer asfalto en Chibiaza, en Indaza, aprovechando. Nosotros no solamente estamos pensando acá. Yo también vivo a la Mercedes. Y tal vez no nos llevemos con todos o con algunos nos saludemos. Pero eso no quiere decir que tenga odio. Y hemos estado conversando con el alcalde, planteando hacer ahí un parquecito, hacer una cancha sintética, cambiar eso. Hemos estado conversando, pero no es porque yo tenga odio. Eso es mentira, señor. Si no nos llevamos, está bien, pero eso no quiere decir que se detenga el desarrollo. Y en el tema asfalto yo me opuse, simplemente porque yo argumenté que primeramente no hay un papel firmado. Las palabras se las lleva el viento, ¿alguien manifestó eso? Otra, la prefectura, tiene competencias exclusivas de lo que son vialidad, son puentes. Y nuestras competencias no es vialidad, no son puentes. Dos, es un presupuesto que viene a rechazar en 2015-2016. Simplemente fue mi emoción de no aceptar. Los compañeros tenían sus motivos, tenían sus razones. Pero yo no es porque estoy en contra de la administración. Ya me ponen a mí el consejero de rechaza a pueblos. A los Carlos Ruiz me ponen el rechaza a pueblos. Pero sin embargo, esos fueron los motivos por quienes no aprobé. Y yo también hice la pregunta del compañero Saúl. ¿Cuántas familias se beneficiaban? Él manifestó que son 10. Bueno, no tengo tanto eso. También le manifesté que en ese lugar ya se hizo el sector, ya se hizo el puente al inmigrante. Está bien, no. Se hizo la vialidad, está bien. Y que también otra alternativa sería tener esa plata que se mande a otros sectores donde no se han beneficiado. Pero bueno, ellos no hacen motivo que el compañero también al toro y me ha inventado eso. Y compañero Saúl, si alguien ha dicho que yo soy de rechaza a pueblos, dándole decir por mano que ven y me diga quién ha dicho. Yo no le he mencionado eso, compañero. Ahora sí me dijo usted. No le dije rechaza a pueblos en ningún momento. No, no, pero usted dice que yo mal informo a la gente. Pero por qué no informo a la que yo dije que el momento que llegue la planta se va a dar a la reunión, se cambia. No, 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 no.